Una dieta equilibrada es clave para mantener una buena salud. Aquí te presento 5 alimentos esenciales que no deberían faltar en tu dieta diaria, junto con una descripción detallada de los beneficios que aportan. 1. Frutas y verduras. Descripción. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, todos ellos componentes fundamentales para una buena salud. Estos alimentos son bajos en calorías y grasas, lo que los convierte en una excelente opción para mantener un peso saludable. Beneficios. Las frutas y verduras ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Además, la fibra que contienen es esencial para una buena digestión y puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol y azúcar en la sangre. 2. Proteínas magras. Descripción. Las proteínas son los bloques de construcción del cuerpo, esenciales para la reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas y el mantenimiento de la masa muscular. Las fuentes magras de proteínas incluyen pollo, pescado, tofu, huevos y legumbres. Beneficios. Consumir proteínas magras ayuda a mantener la masa muscular y la fuerza, especialmente con el envejecimiento. Además, las proteínas son saciantes, lo que puede ayudar a controlar el apetito y a prevenir el sobrepeso. 3. Granos enteros. Descripción. Los granos enteros, como la avena, la quinoa, el arroz integral y el pan integral, son ricos en fibra, vitaminas del grupo B, hierro, magnesio y otros nutrientes esenciales. A diferencia de los granos refinados, los granos enteros conservan todas las partes del grano, lo que les confiere un mayor valor nutricional. Beneficios. Los granos enteros ayudan a mantener la digestión regular, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2 y proporcionan energía duradera. También pueden contribuir a la pérdida de peso, al ser más saciantes que los granos refinados. 4. Grasas saludables. Descripción. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, aguacates, frutos secos y pescados grasos, como el salmón y las sardinas, son esenciales para la salud del cerebro, la producción de hormonas y la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K. Beneficios. Estas grasas ayudan a reducir la inflamación, mejoran la salud cardiovascular y pueden incluso apoyar la función cognitiva. Además, las grasas saludables también proporcionan una fuente concentrada de energía. 5. Lácteos o alternativas fortificadas. Descripción. Los productos lácteos, como la leche, el yogur y el queso, son una fuente importante de calcio, proteínas y vitamina D para aquellos que no consumen lácteos, las alternativas fortificadas como la leche de almendras, soja o avena pueden proporcionar beneficios similares. Beneficios. El calcio es fundamental para la salud ósea, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis. Además, la vitamina D en los lácteos y sus alternativas fortificadas apoya la salud del sistema inmunológico y facilita la absorción de calcio. Incorporar estos alimentos en tu dieta diaria te ayudará a obtener una amplia gama de nutrientes esenciales, promoviendo una salud óptima a largo plazo.